Esta semana en Pur de Patos Subimos a los güeyes de kilos mortales al escenario Una lesbiana ecuatoriana incita al tío y al cojo a besarlos Y el tío saca su lado más cachondo Además, nos visitó la quinceañera del aniversario de Pur de Patos Acompañada de trece gatonas Y en la logia Un loquito Un abogánster Y el gordo que baila Esquibido Dup, dub, dub, yes, yes, yes Todo esto y mucho más Es lo que te espera esta semana en el canal de El Foco con Gis Buenas noches, Marque Teatro, ¿cómo están? Esa es la actitud Tío Robert, ¿cómo estás tú? Bien con Gis ¿Qué? ¿De qué te rías, amigo? Oigan, si traen bolsas de basura y todo, ahí me las van dejando porque... El señor se las va a llevar ahorita hasta el final del show ¿Qué cabrón este? Van a fumigar Van a fumigar Oigan, es que nos han reportado que hay cucarachos en el Marque Teatro Ya trajimos al fumigador Aguas, cojo, dice Hago pruebas de COVID con el pito Ahí alguien ¿Alguien le interesa seguir mamando? Bueno Pero te lo meten en la nariz O sea, no crees que es algo sexual O sea, te lo meten en la nariz No, de verdad, sí, estoy calificado Tomé un curso y todo Y tiene el pito del tamaño de un cotonete Sí, lo tengo delgado Lo tengo muy delgado, pero raspa ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto estar, tío Robert Ya tenía tiempo que no platicábamos Me da mucho gusto estar Sí, estar Eso dijiste a los 21, ¿no? Sí Me da mucho gusto estar, güey Oigan, mamá Pude no estar, pude no estar Pude no estar No, sí, estamos muy contentos de saludarlos a todos ustedes Otra vez me faltaron esos dos hijos de su... Los meros de adelante junto al pasillo ¿Dónde están los hijos? Pero esos sí están, esos ya compraron algo Unas papas Unas papas O sea, todavía más pinche humillaje Compraron unas papas ya y las dejaron así No No solo unas papas Papas y azulitos Ah, eres tú Ah, o sea, ya estás ocupando lo de tres asientos con tu comida Yo pensando que los otros eran los... Oye, y... Me gusta que se sienten a su lado Ah, chido, gracias Compré el lugar, pero chido, ¿eh? Me gusta que hablen así como... Hasta parece que dijeron que los conductores tienen piojos o algo así o así Justo ahí donde pasamos Ay, no se sienten Ahí no es, no se van a sentar, ¿eh? El tío Robert No, a ver, a ver, si no... A ver, no meten un pedo Así dijiste hace dos años, tío Robert Ten cuidado Y me metí La que gane de la cuarta fila la voy a pasar para acá Ah, la que gane La que gane Había competencia No dije a qué A lo mejor voy a hacer una pregunta Hola, ¿cómo te llamas? Maite ¿Cuál es tu copa? Te habla el cojo No, de la Champions Entre la Champions y la... Y la del rey No, este... ¿Cómo dijiste? Maite Dime una cosa, Maite ¿Te mereces estar en la cuarta fila? Pues según yo, sí Según tú, sí Según quién no Un exnovio culero ¿Este güey es tu novio? Digamos que sí Está intentando ya O no han tenido la plática O qué ver en casa Somos free Ah, qué poca madre Sí Que te están cogiendo de gratis, dice No, tío Robert, no Así dijo A lo mejor se refiere a que Tres, dos, uno Esta cabrona ¿Sabes cómo? Algo de free No, está bien Si tú quieres que te cogan de gratis No hay ningún problema Mientras sea consensuado Está bien A ver, tío Robert Ojalá coja chido No presiones Hola, ¿cómo te llamas? Adriana Adriana, dime una cosa ¿Me está en la cuarta fila? Yo digo que sí Yo hasta Yo también Me acordé de una cosa Ahorita que digo Yo lo del free Ya la cagué No, vea, yo también lo pienso ¿Con quién vienes con él? Sí ¿Y qué es de ti? Mi novio Eso, aquí sí son novios, ¿no? Sí Aquí nada, de que de gratis No, no, no A mí me hablas Me hablas diario en las noches Y si no, te armo un pedo Sí, claro Y en las mañanas también ¿Ah, en las mañanas también tiene que hablar? ¿Y si le hablas diario en las noches y en las mañanas? Sí, por supuesto A huevo, sí Y me contestas los pinches memes, cabrón Claro Y los pinches TikToks me los ves todo Todos los que te manden me los ves, cabrón Porque si no, hay pedo Oye, pero esto yo lo había visto Pues te haces pendejo Y haces como que no y te ríes Y me presentas a tu mamá ¿Cómo te llamas tú? Edna Edna, dime una cosa ¿Me está en la cuarta fila? Sí Sí, ¿quién es este? Es mi amigo Así se dice, no, free Ya estamos revisando Todos los niveles Free Novio Amigo Oita esposos ¿Son esposos? Concubinos Concubinos Es tu amigo Pero si es tu amigo nada más, ¿no? Sí, vengo amigos todos juntos ¿Ah, y todos son amigos? Sí ¿Nadie es pareja? No Ah, ¿también hasta allá? Órale ¿Y por qué te sentaste junto a ella? Ah, porque así A ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me siento bien incómoda Dicen He sido negro, ándale No seas así No, te deseo mucha suerte, hermano Muchas gracias A ti también ¿Me caíste bien? Porque traes una camisa hawaiana Gracias ¿Cómo te llamas tú? Amanda Amanda, ¿meréste estar en la cuarta fila? Por supuesto que sí Por supuesto que sí ¿Tú cómo te llamas? Noemí ¿Noemí merece estar en la cuarta fila? Pues, no La verdad no Ay, Noemí Por esto dejaron al pelón este O sea, no porque estés feo Sino porque tú sí mereces estar en la cuarta fila ¿Y tú cómo te...? Ay, qué bonito vestido, ¿eh? ¿Te gusta? ¿Eh? ¿Te gusta? A ver, qué bonita voz tienes ¿Cómo te llamas? Virginia Virginia ¿De dónde eres, Virginia? De Puebla ¿De Puebla? Sí Qué chingo ¿Y por qué te da pena hacerte Puebla? Sí Mientras no te caigas ahorita con algo en el suelo Ya llegaron las cervezas Sí Sí, pues así O sea, todos vienen juntos Sí Hasta acá ¿Y de dónde se conocen? No sé Aquí nos conocimos Aquí nos conocimos En entrada Híjole Estos güeyes como que son un club swinger Y yo me estaba haciendo bien pendejo Bueno, ustedes no los puedo pasar al frente Porque Pues vienen juntos Y se me hace muy culero Pero Aquí la chica Adriana, me cae muy bien ¿Te quieres pasar con tu novia ya enfrente? Pásense adelante No, yo Yo no se meto Un aplauso para La tocalla de mi esposa Pásenle, pásenle Ya de una vez termino de revisar A ver ¿Cómo te llamas? No se dice revisar Se dice la sección Dalia Dalia, ¿meresta en la cuarta fila? Sí Eso, chinga ¿Cómo te llamas? Gabi Gabi, ¿meresta en la cuarta fila? Claro Eso Ay, me cuesta el trabajo luego no voltear ¿Cómo te llamas? Elizabeth ¿Elizabeth no está en la cuarta fila? Sí ¿Elizabeth? Sí Te estoy viendo desde arriba, dile No, no, si lo mereces, lo mereces ¿Tú estás de acuerdo? De acuerdo Eso, chinga ¿Cómo te llamas? Sandra Sandra, ¿meresta en la cuarta fila? No Ay, no pasa nada, Sandra ¿Estás? ¿Cuál es el pedo? Que estoy enfrente Qué gusto estar Tú que ya estás enfrente Bueno, por ejemplo Ah, ¿él es muy fan? Sí ¿Qué tan fan? Pues... ¿Me la chuparía? No, no tanto así Pero sí es muy fan ¿Cómo sabes? ¿Le pregunto? Tú y yo Un show en Nueva York Madison Square Garden Te llevo Primera fila ¿Me la chupas? Da huevo ¿Ya viste la clase de puto Con la que andas? No, vale Su cara Su cara Güey, es que tienes más chichis Que su novia, güey O sea Oye, no seas grosero, cabrón Ella dijo Ella dijo Que no quería estar Me caías bien Ay, perdón Me caías bien No, es que el tío No, es que el tío No, no está chicho ¿Qué le haces? ¿Qué le haces? Un pinche fumigador ¿Cómo te llamas? Elena Elena, ¿me está en la cuarta fila? Tal vez Es que queríamos estar en la primera Pero ya no alcanzamos Ay, querían estar en la primera Pero no alcanzamos Pero ¿sabes qué? Es que se me hace bien mal pedo Ese güey me la chuparía Ella no tiene chichis Y el cojo la ofendió La neta No te ofendí No te ofendí Entonces, la neta Pásenle ustedes adelante Y ahorita al final te veo Pásenle, pásenle, pásenle Vénganse ¿Qué? ¿Al panel? No, aquí Ah, estos lugares O sea, nomás me bajé a ¿Quieren estos dos lugares Para que vean peor? Eso Para que los insultemos más seguido Para que los chinguemos más Eso Ya Oye, ¿y tú cabrón? ¿Qué pedo? ¿Mereces usar solo un asiento? ¿Mereces usar solo un asiento? Toda la cuarta fila para ti ¿Mereces la cuarta fila para ti solo? ¿Cómo te llamas, carnal? Ángel ¿Y neto, te pareció una buena idea Venir de morado, güey? ¿Sí sabes qué te van a decir, no, güey? Huevo Barney, 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 barney Ya te dijeron, barney, pinche uva gigante, güey Pues ya, ya acomodé a la gente, cojito, parque Qué chingón, ya tenemos más Es que ya se ve más chingón Se ve mucho más lleno la toma Qué chingón, tío Robert, gracias, güey Gracias A ver, siempre Siempre es bueno saber Desde dónde nos acompañan de más lejos Pues ya ves que hay una morra que viene de Puebla Tijuana Tijuana ¿Quién dijo Tijuana? ¿Quién? Mazunte ¿Vienes de Mazunte, la playa nudista? No Ah, no sé si Polita va, me equivoqué Ok, de Mazunte, de Mazunte Pero allá vienen de Canadá ¿Quién dijo Lalgarín? No mames, también tú Calgarín Ah, Calgarín Yo entendí, Lalgarín De qué chingón, madre Son cuatro estaciones del Metrobús No digas mamás Eh, cojito, han pasado muchas cosas esta semana Que me tienen preocupado Uno, ah, estoy haciendo un vertero de calor Qué pedo con el pinche calor, güey Sí, güey El mundo, discúlpenme Discúlpenme, yo sé que se vienen a divertir Pero debo advertirles que el mundo se está yendo a la verga El mundo se está yendo O sea, se inundó Dubái, cabrón Dubái, hijos de su... Dubái Una ciudad en el desierto, güey Se gastan miles de millones de dólares Para poder vivir ahí porque no hay agua Y de repente, ah, no Ahí te va, hijo de tu puta madre, güey Dubái No, pues en varios lados En varios lados debe haber lugares que ya valieron madre, ¿no? ¿Alguno de ustedes conoce uno en su zona que ya... Pelas Que ya se lo llevó el cambio climático o algo? No, nada La presa del palote 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 A ver, a ver, a ver La presa del palote A ver, sí me interesó A ver, ¿dónde es? ¿Quién habla? ¿Quién es la que está diciendo? A ver, voy a ver quién es la presa del palote ¿Quién es el palote? Voy para allá A ver A ver, ¿cuál es la...? ¿Cómo? ¿Cuál es? La presa del palote Suena, suena más bien como a una rea que es mujer trans, ¿no? Así de, oye Que no te vayan a encerrar con la... Oye, con que no te toque de compañera la presa del palote La presa del palote Te la mete, güey, te la mete ¿Dónde está la presa del palote? Está en el Parque Metropolitano en León, Guanajuato ¿Y mamó? Sí, ya está secando O sea, pero ya así nivel seco, seco Seco, seco, sí Ok, ¿y qué se solía hacer ahí? Pues es que está en el parque donde se hace lo de... El globo y todo eso Y entonces ahorita ya está como Pátzcuaro, así, mal plan ¿Qué pedo, tío Robert? Una más ¿La presa del palote? ¿Dónde está la presa del palote? En León Ah, en León En León, Guanajuato, güey No, mames Sí, güey León ya no es como lo pintan, güey O sea, ha estado valiendo mucha pinche... Sí, tío Robert ¿Qué vamos a hacer y qué planeas? O sea, solo quejarte en un programa Ahorita responder mi teléfono, güey O sea, porque es... Nadie hace nada, puta madre Bueno, a checar viejas en mi celular Un ratito, lo que... ¿Qué, tío Robert? ¿Qué podemos hacer? O sea, ¿qué es? Si quieres bailo para que llueva O qué va a hacer, güey Échale la mano, güey Sí Aquí en CDMX tampoco ha llovido ya últimamente, ¿no? O llovió O llovió O llovió O llovió, ¿en dónde llovió? ¿Dónde llovió? ¿En Azcapotzalco llovió? En Chimalhuacán llovió Va a doler bien culero ahorita por allá Cuando le echas agua a la basura No mames, huele bien objeto Tocan tenis de lodo, güey No, hoy tocan los... Los tenis para... Para poderlos usar, tío Robert Bueno, ¿qué estás haciendo, tío Robert? ¿Con quién hablas? No, no estoy hablando con nadie ¿Qué estás haciendo? Mandé a traer mi basura No, nada Pues me mandaron... ¿Qué te mandaron? Una foto ¿Una foto encuerada de una persona? ¿Por qué piensas que una foto encuerada de una persona? Pues porque... Como para parar un programa con 300 güeyes O sea, si... No, son fotos de cómo está el lago de Pátzcuaro Ah Dice... ¿Cómo está el palote? ¿Cómo está el palote? Mandaron fotos del palote Me mandó la presa del palote, güey La presa del palote Sí, pues vamos a pasar, gente ¿Qué te parece para empezar a menear esto, güey? Hay que pasar una bandita Yo estoy muy triste, güey Hay que pasar a mi amigo el gordito de morado Vente, pásate Sí Pásate, güey Que pase el gordito de morado A ver Creo que hasta allá habías pasado, ¿no? ¿No? ¿Nunca habías pasado? Ah, pues había otro gordito de morado como tú Ah, sí Ahí está No, por acá Por allá Si puedes subir por ahí, por ahí No... ¿No le quieres dar una mano, tío Robert? A ver, a ver, te ayudo ¿Quién más está así, bien gordo? La verdad A ver, préndeme la luz Vamos a pasar unos gorditos No Pero gordos, chonchos Chonchos, chonchos Unos gordos así Chonchones A ver Desde aquí lo veo, güey Ahí sigue derecho, mira Ahí donde se ve el gordo No, no está Bueno, sí, poquito Órale, sí Tú también pásale, güey No te hagas, güey Sí, claro Eso ¿Quieres pasarle, güey, o no? Órale, pásale, pues Eso Venga Se estaban haciendo bien, pendejos Sí, se estaban Eso Ah, qué bien se siente caminar Y que no pese nada Ay, 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 sí Oh, qué bien se siente caminar Bueno, resulta que el que camina Muy chido, ¿no? A ver Ahí viene mi cama ¿Te pierdes en la oscuridad? ¿Cómo? ¿Te pierdes en la oscuridad? Sí, me pierdo, la verdad, sí Sí, es una de mis ventajas De ser prieto Pero tú no eres No, Pietro No, 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 no Cartón Sí, es el El tonito que tengo Sí Color chocolate Deberías decirme Es más como Color gancito Eh A ver Eh, bienvení 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 No me voy a meter en pedos De definir a nadie Verga, güey, o sea Bienvení La vida luego tiene misterios Que dice uno Si hasta Jesucristo Tiene sus misterios A ver Eh, pregúntale a ellos Primero y ahorita le preguntamos Este ¿Eres hombre o mujer? Hombre No te ofende que te lo pregunte, ¿no? No, no ¿Eres hombre o mujer? Hombre Eso, chica Vas, cojo Es que no alcanzo hasta allá Ah, cojito, perdón, güey ¿Y cómo te llamas? No se pongan nerviosos Estar acá de ese nivel Ojalá tanto No sé, la verdad Eh, pero vomitar funciona, muchachos Viva la bulimia Les recomiendo No le hagan caso a este cabrón Eh, ese güey No Eh, bueno Entonces ¿Cómo fue que Te hiciste gordito? Si no es religión, cabrón ¿Cómo decidiste? Pues el buen comer Si, de puro tragar No, yo creo que, pues De no cagar Pichos aprensivos Dejen ir, dejen ir Hay que dejar ir también Sí, este ¿Toda tu vida fuiste llenito, güey? Sí Sí, de morrillo Desde bebé O sea, tienes fotos de bebé Y digo, ah, si me mameo O sea, sí, sí Desde bebito Ahora, ¿y tú, güey? Igual de comer No, digo, si lo has visto De bebito, güey Ah, nunca lo había visto ¿Tú eras más, más, más Flaquito antes? Antes Antes, ¿cuándo? ¿Hace tres reencarnaciones? Hace como 20 años Ah, como 20 ¿Cuántos años tienes ahorita? 35 A la verga O sea, ¿los 15 años Eras delgado o menos gordo? No, delgado, pero Sí Se chingó la tiroides No, yo era delgado Pero me chingué la tiroides Sí Me chingué la rodilla Órale, este Bueno, pues la verdad Es que todo esto Está planeado Son actores Eh La verdad Como targa Él son dos niños A uno arriba de otro O es una Es una gabardina Es un niño arriba de otro Y tres rodeándolos O sea Son cinco niños Son actores Sí No, la verdad No, la verdad O sea, luego hay gente Que no se cuida Cuídense porque La vida del gordo No es fácil Tenemos muchos inconvenientes ¿Cómo cuál, carnal? Las calcetas No me las puedo poner bien Eso no tenían ni puta idea Así para que hayan de eso No tenían Están todas hechas bolas ¿Tú te puedes poner ¿Tú te puedes poner bien Tus calcetas? Sí A ver Un concurso de ver Quién se pone En las calcetas Más rápido Un concurso Un concurso A ver ¿Tú te puedes poner Las calcetas bien? Yo me puedo poner Las que están bien Güey, ese es pedo Es tuyo, güey No De hecho ella se pone Calcetas hasta aquí ¿No? Para ser vato Dice, no, miren Me pongo calcetas Hasta en el paquete, carnal Mago Majo 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 Un hombre que acaba Cono Va a ser lo más confuso ¿No? Es de qué De Margarita De María José Ah, María José De María José, güey Majo No, de José María De María José Ah, pues es que sí Ya tenías un hombre de hombre Sí, también tus papás Sí, le metieron huevos Tus papás te confundieron Desde niña, ¿no? No, y tú ¿Cuándo Tú cuando empezaste a Ser lesbiana? Yo creo que desde los Doce A ser lesbiana Doce ¿En serio? Doce años Ya decías Esa compañerita Me encanta Sí, sí, sí Empecé a probar La concha No sé Concha también se le puede Se le dice aquí La concha ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Yo soy de Ecuador ¿Eres de Ecuador? No, a ver, a ver A ver, ustedes ni sabían Que había una embajada En Ecuador No, mamá Se enteraron hace una semana No, sí, no, a ver Sí, su presidente invadió La embajada mexicana Para sacar A un pinche Expresidente Vicepresidente Que tenía Güey, estaba así Boletinado Y la verga, güey Sí, 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 sí No, nos metamos en pedos Los latinoamericanos Somos hermanos Y los gorditos También se nos Y las lesbianas Y los majos Gente muy magia Qué cagado Que con Ecuador Hay que mediar, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Les gustó? Ah, estaba bonito Bueno Y entonces Las calcetas Es un problema ¿Qué otro problema Tienes en tu vida diaria Por ser un poquito Llenito? Dejen responder Son unos culeros Güey, bienvenida Bienvenida Sí, sí, sí Cagar, no se la ve ¿Qué más? Por mi trabajo Subí un chingo de escaleras Subir escaleras ¿Cuántas tienes que subir al día? Depende Me tocó En un trabajo que tuve Cien escaleras Una sola vuelta O sea, pero literalmente Seis escalones O sea, seis escalones Es como Seis Cien escalones Cien escalones Qué pendejo Seis escalones O sea, como entró Al marqueteatro No digas, mamá No mames No, sí, está perro ¿Y de qué es ese trabajo? Ah, yo trabajo En la construcción Ah, la verga No, pero sí se necesita Un güey grande En la construcción, ¿no? Como A ver, ya no le pueden decir Revolvedor a mi amigo Güey, ya Controlen, hijos De la chingada Ahorita vamos a pasar Ahorita un culero Que no haya acabado La secu Y pasas, güey La revolvedor No, pero a ver O sea ¿Nunca has subido La pirámide del sol? No No te da curiosidad ¿Nunca has subido La pirámide del sol? Hace mucho ¿Ah, sí la subiste una vez? Sí, cuando estaba morro ¿Y qué dijiste? Primera y última La verdad Chingo a mi madre Si vuelvo a subir esto No, ya no te voy Porque me fui para Estados Unidos Ah, es que te fuiste Para Estados Unidos Y no te agarró La migra, güey Soy nacido allá Ah, eres nacido allá No como otros Pendejos Pendejo, ándale Algunos tenemos El derecho de ir Este güey ¿Dependí culero o no? Sí, dile revolvedora Ya Mire, revolvedora, güey Yo lo defendí Todavía me hice mamadas No, qué chido Es que allá en Estados Unidos Eres de los flaquitos, ¿no? O sea Tú Sí, güey O sea Todavía puedes entrar Caminando al Walmart Ya no llevas carrito Como los Sí, güey Pinches gordotes De allá, güey Sí Sí le ponen huevos A todo Tú eres todavía Gordito mexicano, güey Tú todavía ¿Tú en qué trabajas, güey? Chicharrón y salsa verde Home office Home office O sea, home office De qué mamón Atención al cliente Atención al cliente ¿Y de qué empresa? De Easy De Easy Home office Home office Como Homero Simpson Cuando era gordote, güey Nada más con mi Yes Y tú ¿A qué te dedicas, Majo? Yo también soy comediante Pero de Ecuador Entonces, como no cuenta mucho Eres comediante de Ecuador Qué chingón No sabíamos En serio Solo te señalaron unos güeyes Qué chido Y allá ¿Cómo va la comedia en Ecuador? Igual que con la embajada En la verga Está ahorita todo Sí No ¿Y cuánto llevas de comediante? ¿Perdón? ¿Cuánto llevas? Tres años y medio ¿Y ya tienes cuánto de rutina? No lo suficiente Para pararme aquí Tío Robert Por si acaso Pero No sé ¿Una hora? Creo una hora ¿Una hora? Pues si aquí se necesitan Siete minutos No, gracias ¿No te gustaría subirte? No, no, no No me siento tan preparada Porque No, es de la verga Chucho Me estaban mandando a la verga Hace cinco minutos Hijo de puta Solo quieren que me humille Mamá verga Sí Eche público bipolar ¿Qué va a decir la ecuatoriana? Oye Es que la de Ecuador Porque está en la mitad De los dos polos Así Esa de Ecuador Nos divide en dos hemisferios Entonces Un chiste Un one liner tuyo Nada más Para que nos acordemos de ti Bueno ¿Cuál es tu chiste abridor? ¿Con qué inicias? Con la concha Con la concha Haciéndome su amiga Dicen A ver ¿Las que tienen cocha De este lado? ¿A quién quiere culiar? No sé A ver ¿Con qué chiste abro? El punto es que estoy No sé Me da nervios su público Que es bastante Bastante No Son lindos ¿Verdad, amigos? ¿Verdad que se van a reír? Somos lindos Somos lindos Somos lindos Somos lindos No les cuento un chiste Con el que abro Pero si uno que En la embajada mexicana Fue la primera vez Que un mexicano vio Como alguien se trepaba Para su país Y no para otro Bien, bien, bien Pues mira, amiga ecuatoriana Ah, con que saltamuros No, no, no Está chido O sea, ¿cómo puede ser ese chiste Si saltaste a mi país? No No, no, no No, no, no No fui yo Yo no puedo saltar mucho Sí No saltó No, no, no Está bien hecho el chiste, tío Está bien hecho el chiste Bueno Pues vete a la verga Tú también Vete, cuadro Pues es que sí saltan Pero Pues más como Hondureño Para acá, ¿no? O sea Por Chiapas Si entran muchas personas O ya estaban ahí Muchísimas, güey ¿Sí? Muchísimas Cuando saltan Sí, pero no saltan Dicen Corren de jaguares Así, a la verga No, yo alguna vez Le he contado Que yo cuando viví en España Había mucho Mucho ecuatoriano Bueno, a ver Estoy hablando con la ecuatoriana No con ustedes Muchos mexicanitos No, es que Yo estoy muy agradecido Porque yo no tenía Ni dinero Ni nadie con quien compartir Y el 31 de diciembre Yo estaba encerrado En mi cuarto Y en el cuarto de enfrente Vivía una pareja de ecuatorianos Y me dijeron No es mucho Pero tenemos Un pollo Que hizo mi señora Si quieres venirla A compartir con nosotros Y con mi hijo Un niño de Ocho meses Y les dije Bueno, va Me la sé E hicieron un pollo A la Coca-Cola ¿Verdad que allá Comen pollo A la Coca-Cola? Por supuesto Y los dos gordos No mames Soy sabroso Soy bueno Soy bueno Soy rico Aquí no hay pollo A la Coca-Cola ¿Allá sí? Obvio que sí Aquí nadie hace Pollo a la Coca-Cola O sea, se oye algo Medio asqueroso, ¿no? No, es riquísimo Aquí sí hay pollo A la Coca-Cola Es riquísimo Alguien come pollo A la Coca-Cola Aquí Güey Aquí en México Se come pollo Violado, güey ¿Sabes qué es esa madre, güey? Tú, tú Pues te coges un pollo Y te lo comes No, no, no El viola gallinas Debes saber No, güey Le meten Le meten una lata de cerveza Por el hoyo del Huacal, güey O bueno, por ahí adentro Y lo cocinan No, 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 no En Chimalhuacal, no En el norte Está excitando a la lesbiana Así de, a ver, dime más Sí Pollo violado Sí, güey Pero termina tu historia del pollo Ah, bueno Y la verdad Esa vez Recibí el año nuevo La verdad no me acuerdo Ni qué pinche ahí sería Pero con dos ecuatorianos Que realmente no conocía Que me compartieron parte de su pollo Que sabía bien culero Pero Pero Recuerdo cada bocado Con un chingo de amor Porque Pues nos encontramos En un pinche país primer mundista Los dos intentando salir adelante Y siempre me quedé Con muy bonito recuerdo De la gente de Ecuador Eso, chingada Pues voy a decir Y ese niño de ocho meses Ahora es Majo No te lo quería decir, Majo Pero tus papás Sí, güey, qué chido Y este ¿Y tú conoces algún lugar? ¿Algún platillo? Algo que ¿Cuál es tu comida favorita, güey? Todos Los chilaquiles ¿Chilaquiles? Al aire Al aire No, algo te debe gustar mucho, ¿no? Las croquetas ¿Por qué las croquetas? O sea No es suficiente con los chistes de gordo Hasta perro le dices Che, perro gordo No, ¿cuál es tu comida favorita? Los chilaquiles Los chilaquiles Con pollito Sí Crema Cebolla Rojos Queso, aguacate Todo Todo Un pozole encima Con todo Con todo Le echas un pozole Y huevito Todo eso en una marucha Todo eso adentro de un pavo Arriba de una pizza Entonces es un taco con una pizza Y yo Ah, su pinche madre Qué sabroso A ver, más bien ¿Qué no les gusta comer? Aparte de lechuga y ensaladas O sea Lechuga Las espinacas Espinacas, no Mucho sano Dice, está muy sano eso Es muy sano para mí Sí, espinacas, nada ¿Qué diría Popeye, güey? Si te escuchara, güey Así de, hola, verga Qué pedo Hola, verga, brutus Qué brutus ¿A ti qué no te gusta, güey? No me gustan las espinacas La lechuga La lechuga, no te gusta Es sabrosa la lechuga Y la espinaca también A mí, bueno, yo como gordito Yo sé que no me han preguntado Pero a mí, güey No mames, miéntame la madre, güey Escúpeme en la jeta, güey Pero las de 30 Pero las de 30 Pero las de 30 Eso no me lo como ni de chistes No, no, no Estás mala No, mira Todavía te manejo un 35 Gustoso, cabrón Gustoso Pero ¿sabes qué? Sí, prefiero que me escupas En la cara, güey Si me ofreces esto Me estás ofendiendo, güey Y lo que vas a ganar, güey Es que te meto un pinche patadón En la entrepierna, güey Seas hombre, mujer O quimera, güey O majo es Hombre, mujer o majo Ofréceme un puto chayote, güey Te vas a la verga, cabrón El pinche chayote No lo soporto, güey ¿Qué dijiste? Está bien rico Está bien rico De hecho, estoy cultivando aquí Hasta atrás Sí ¿Hay chayote en Ecuador? ¿Hay chayote? No, no sé qué es ¿Chayote es una cosa como una pera? ¿Pera? Tiene forma de pera, pendejo Tiene forma de pera Está más cerca Es más como un tubérculo, ¿no? ¿O no? No, parece más pera, ¿sí o no? Es como una pera con espinas No ¿No? Se hierve De hecho, a la panocha también se le dice chayote ¿Ah, sí? Debería saber Debería probar aquí Sí No, no, no Allá no tiene ¿Qué dinero? ¿Te puedo hacer una pregunta un poco íntima, majo? Dale ¿Ya te acogiste una mexicana? Me gustaría No sé Mentira No, mentira Tengo novia De estar yendo No, no, no ¿Traes una novia de Ecuador? ¿Está aquí tu novia? No, está en Ecuador Ah Bueno A ver, préndeme la luz Préndeme ¿Alguien se rifaría con la majo? Mujer, ¿eh? Porque si hayan los hombres, varios dirían Ya, échame la ¿Usted ya tiene una experiencia lésbica con majo? Ay, ay, ya levantó la mano Ven, pásate, por favor Ah, la verga, sí Se paró una morra, güey Ahí viene una morra Órale Ay, la majo Ándale, pinche majo Ándale Es tu novia Ah, hola Órale, qué chido Soy ferretería ¿Por qué ya te conseguí unas tijeras? Ay, papita Y ahí viene, ¿eh, majo? Sí Ahora no te puedes echar para atrás ¿Eh? ¿Cómo te llamas? Ana Ana, eh, dime una cosa ¿Eres de México? Sí ¿De qué parte de México? Diztacalco Uy, Diztacalco A las Diztacalco la panocha le sabe Para chuparse los dedos Literal Ok No puedo, no Espera, espera A ver, me pergunto No, no, no Nada más es ¿Qué hubiera sido? Quítate, deja que sí Me quito yo de aquí Ok Quítate, cojón Dice la mamá Qué lanzadota, güey ¿Cómo estás? Bien Oye, tú eres lesbiana Ya de profesión Bisexual Bisexual ¿Y qué? Viste a Majo y dijiste Yo, yo arreglo los pedos Diplomáticos Entre Ecuador y México Tranquilo, cabrón Agárrate tus huevitos, chica No te pongas nervioso, cabrón A ver ¿Qué te faltó decir? ¿Te faltó decir algo? ¿Le puedes prestar un micro por ahí? ¿Qué te faltó decir? Que estoy comprometida Ah Me faltó ese pequeño detalle Sí Pero en Ecuador, ¿no? Guau, no se va a enterar Mira Te voy a dar un tip Despedida Despedida Soltera Despedida 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 A ver, a ver Ni que estuviéramos grabando No, a ver Son actores Son actores Es la raza de Guadalupe Sí No, es que hay lugares donde no aplica ¿Sí? Vete así a un pueblito así como Tepozotlán o algo así A ver, yo tengo una pregunta para Ana La viste y dijiste Sí me refería con ella Porque luego como que Tienen secretos, ¿no? Entre, o sea, como que saben cosas así de Hola, verga, ¿cómo hiciste eso? No, no, no pasa entre Yo esa idea tengo de las lesbianas gorditas Que saben cosas, güey Así que de repente Así el clítoris Hola, verga Sí, sí es altamente probable De que sepan maniobrar mejor el clítoris Que un hetero, sí Sí, es probable Y se lo va a demostrar hoy Pongámoslo A ver, no, a ver Ana, ¿cuántos años tienes? 35 ¿Cuántos años tienes, Majo? 26 Eres una milf ¿Y de qué Tú te has echado ya mujeres? Sí ¿Y en tu experiencia ¿Quién se rifa más para el clíptori? Los hombres o las mujeres ¿Para el clíptori? ¿Para el clíptori? Los dos Los dos ¿Y para el beso? Los dos ¿Quién te ha hecho mejor sexual? ¿Un hombre o una mujer? Híjole, los dos ¿Los dos? ¿Y a ti? Las mujeres Nunca he estado con un hombre en mi vida Nunca A ver, Ana ¿Quién te ha hecho mejor sexo anal? ¿Un hombre o una mujer? Mi esposo ¿Eh? Mi esposo Tu esposo Tu esposo está aquí ¡Bienvenida a México, Majo! ¡Bienvenida a México, Majo! ¡Bienvenida a México, cabrones! Majo, esta es la tierra de las oportunidades ¡Estados Unidos! ¡Qué, güey! ¡México, la tierra de la oportunidad! Así veo Sí, la casa del migrante y todo Sí, aquí Aquí atendemos No, pero bien O sea, conózcanse Ya fuera del aire Ven qué pasa Ya te tiró oficialmente el pedo ¿Qué va a pasar si estás con tu esposo? Permiso ¿Le dio permiso el esposo? Ahí está, le dio permiso Va, pero el esposo un beso con este güey Con un gringo Estamos tratando de unir a América, cabrón Un beso con un gringo Beso de diez Beso dañado, han jugado aquí al beso dañado ¿Eh? Han jugado aquí en México el beso dañado Beso dañado Dañado Beso dañado Sí, me cachan el teléfono dañado Que tú te vas diciendo Bueno, el teléfono dañado en Ecuador El teléfono descompuesto Eso, el teléfono descompuesto Ya es lo mismo Pero eso no está cachondo Tú le besas, ella me besa Yo le beso, tú le besas Y tú le besas A eso, Carlos A la chinga Va, va, va Beso dañado Beso dañado Beso dañado Beso dañado Ahí está, beso dañado Ok, ok Pero vos vas a hacer dos equipos Cojo ese equipo uno Yo soy equipo cuarta fila No, tío Robert Te tienes que dar con el gordito también No mames, a ti te tocó Ana, güey Ya sé En el cachete, en el cachete En el cachete En el cachete Sí Sí, 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 me da miedo Soy casado Yo sé que ahorita se me olvidó la niña Pero sí soy Ella también Las ellas dos también No, pero beso en la boca No, no puedo, no puedo Cachetito, cachetito Beso dañado así Te va a dar un beso a él Yo a él Agarra la onda a este pobre cabrón Le tengo que dar beso yo Después se puede que te quede Beso a ese cabrón Bueno, va, pero cámbiale lugar a Majo No ¿Qué? A ver, no Sí Sí, no Sí No Sí, órale Majo, Majo, ¿le puedes cambiar el lugar, por favor? Te pido de paro ¿Me levanto? Sí, por favor Que tú empiezas el beso descompuesto Ay, 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 hasta te estás cayendo Pero en el cachete ¿Y esto me da, cabrón? Me mojé, me mojé, perdón No, que no te había gustado Ana, mira Ah, si te gustó Ana Sí, sí, sí Bueno Ok, entonces Majo besa a Ana Ana besa al cojo Cojo besa al gringo En el cachete, güey En el cachete En el cachete Cachete, sí, cachete Afortunadamente tienes mucho cachete Para no fallar A la de tres Una, dos, tres No lo diste bien, mamón La gente está diciendo que no Ah, chiquen a su madre Está bien sudado, güey Vamos, vamos, vamos No, en el cachete En el cachete, güey Velo, güey Te está viendo con cara de no me rechaces Él me lo va a dar a mí Es que si Si no pasas el beso Te vas a quedar con mi beso Y eso es de putos, ¿ok? Es como si quizás el beso para siempre, güey En el cachete Hace cuenta que es tu primo, güey Y él es de Monterrey Hace cuenta que son primos Y él es de Monterrey Ándale Ja, 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 ja Si le das el beso, te regalo una playera de Puro de Patos, güey. Bueno, dos, dos pa' que te hagas una. Venga, beso en el cachete de compadres. ¿Nunca les has dado un beso a un cabrón? Pues ahí estás, un cabrón. Tú no te pares, él se acerca. Así en el cachete nomás. A ver, acércate, es que tú también lo pones de tu parte, güey. Bueno, con eso terminamos. No, chica tu madre, no, no, no. Venga, es tu momento, carnal. Cuéntenme, cuéntenme. Tres, dos, tres, uno. Oye, güey, era en el cachete, no en el cuello, culero. Pero falta una regla. En el beso dañado, va y regresa el beso. No, sí, está bien dañado, está bien dañado, güey. Pinche fuego, está muy cabrón. Ya, solo tiene que regresar, así, de vuelta. Un beso dañado en el pito, dice. Nada más no juega a nadie. Vas, tío, venga de regreso, güey. No, mames, al chile no gano lo suficiente. Este güey está bien. Es que este güey sí se está calentando, güey. No se va a letrar la parada, güey, eso sí es. Eso sí es de gays, eh. Pero yo sí te voy a dar el cachete. Neto, me lo viste aquí en el cuello, güey. Sí se te hace. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. No te vas a voltear, güey. Te doy dos mil manos y te volteas. Te doy veinte mil si te lo coges, así. Dólares, güey, así. Le quitas el peto y te lo coges aquí. Veinte mil dólares, güey. Trescientos cuarenta mil pesos, güey. Ah, chingate a tu madre. No, pues mitad y mitad. Son ciento setenta mil, güey. Sí, agárralos, agárralos. Me dejo, me dejo. Órale, pinche barni. Rápido, antes de que se arrepienta. Ya, dale su beso a tu gol, güey, ya. Pero cuéntenos hasta cinco. Hasta cinco. Una, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Por qué te quitas, mamón? Dáselo en el cachete. A ver, una, otra vez. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Eso, eso. Bueno, pues así termina. Va, 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 güey. Dale a tu gordo. Está sudado, ten cuidado, eh. Ya, ya se limpió, mira. A ver, cojo. Si te volteas, cojo. Pero no me veas a los ojos, cabrón, ¿no? No, a ver. Ya estás, a ver. No, no me veas a los ojos tan bonito. Mordida. Bruce, 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 Bruce. Bueno, lo bueno es que guardamos lo mejor para el final. Ellas dos se van a dar un piquito, ¿sí, Ana? Dale su beso, Ana. Dale su beso, Ana. Pon el cachete, pon el cachete. Eso. Y terminamos con un piquito. ¡Eh! Un piquita, piquita. Bueno. ¡Tijeras! 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 Bueno. Pues ya, ya ando bien caliente, la verdad. Como que ver gordos besándose es una nueva filia que tengo ahora. No sabía, no sabía que me calentaba tanto. Vamos a la siguiente sección. Un aplauso para nuestras cuatro personas invitadas. ¡Chido, chido, Vicky! ¡Chido, Majo! ¡Gracias! ¡Chido, Vicky! ¡Chido, chido, güey! ¡Cuídate mucho! ¡Ay! ¡Gracias, Majito! Tenía tiempo que no besaba a un cabrón tan sudado, aparte. Bueno. ¡Ah, qué puta risa! La traes parada. La traes parada. Ahí sigue, así se ve. Sí parece. ¡Sí la traes parada, güey! Sí, no, la traigo parada, güey. ¡Sí se te paró tantito, güey! Así se hace, así se hace. Así se hace el traje, mira. Ahí está. A ver. Pásale. Bueno, tío Robert, vámonos con una última, ¿no? ¿O qué? Como quieren. Sí, una última porque sigue la logia, pero sí, todavía tienes tantito sabor a... Sí se queda el sabor, güey. Sabe como a carnitas, ¿verdad? Sabe sabroso. A campechanos, sí. Sabe como a tripa, no muy cocida, ¿sabes? A ver, vamos a mejorarnos el sabor de boca. Sí. Con un mujeres opinan o algo así, ¿no, tío Robert? A ver, déjame ver. Morras opinan. Déjame ver qué encuentro. Hola. Cuánto silencio, ¿eh? ¿Es tu prima? ¿Querías estar en la cuarta fila y no alcanzaste? Ah, ¿cómo te llamas? Tic, tic, tic. Karina. ¿Por qué te están echando aquí? Pues es que así son, o sea, me avientan, me echan con todo. ¿Es norteña, verdad? ¿Eres norteña o qué? No, soy la Ciudad de México. ¿Y por qué hablas así? ¿Con quién vienes? Con todos ellos. ¿Y qué son? Amigos y primos y amigos. Amigos y primos y amigos. Qué chico, pues que no te anden aventando. Sí. No mames, no. ¿Ya? Te la tenía que hacer una de... Ya, ya se te disparó. Güey, la tienes muy chiquita, güey. ¡Gracias! Pásale, pásale. Vas de pinche llevadita, pásale. Mira, voy a pasar morras con lentes, ¿te late? Ok, morras con lentes y se los quita la morra de ahí. ¿Qué te los quitas? Se los quitó la morra de azul, la de azul ahí atrás. Adelante, por favor. Tú quieres pasar. Ella tiene lentes y quiere pasarte, Robert, la paso. ¡Eh, pásale! ¡Eh, pásale, pásale! Vamos a hacer un teléfono dañado. Vista dañada. A ver. Pues tú, a ver. ¿Qué quieres? Te espero en mis 15 años. ¿Cómo? Te espero en mis 15 años. Hoy, besé un cabrón. No mames, tú eres la del aniversario de Pur de Patos. No mames, pásale, pásale. A ver, ¿quién es tu mamá? ¿Le da permiso de pasar? Claro que sí. ¿Y de que salga en el video? También. Cojito es la morra, güey, que le hicimos a esos 15 años en el aniversario de Pur de Patos. ¿Qué onda, morra? ¿Cómo estás? Feliz cumpleaños. Ya fue, ¿no? Pásale. Pero ponte unos lentes para justificarlo. Ya se te cayó. Las llaves. Pásale, pásale. Oye, tío Robert, ¿y qué? No, otra con lentes. Va a ser cuatro. Una viejita de lentes. Una viejita de lentes, a ver. A ver, viejita de lentes. ¿Cómo estás, amigui? Pásale ahí, por favor. No crees que hay tantas. Sí, no, no. No puedo. Ahora como que sí no vinieron tantas viejitas. Aquí hay una de lentes, tío Robert. Ahí está con nuestro... Ahí hay una señora de lentes que quiere participar. No quiere participar. Es la mamá de Barney. Es la mamá del gordito. Allá hay esa chava de lentes. Allá hay una chava de lentes. Mira, aquí está. Pásate, pásate. Sí, sí, sí. Pues trae mis lentes, ¿no? ¿Cuántas veces tienes? Ah, entonces puedes pasar. Listo. Venga, bienvenidas. ¿Cómo están, mujeres? Esta sección nueva que se llama... ¿Estás viendo y no ves? ¿Estás viendo y no ves con una chamaca de... ¿Tienes ahorita 15 o 16? 15 todavía. ¿Cuándo cumples 16? Hasta el 18 de agosto. No más, eres del mismo día de que mi hija, ¿no? Sí. Órale, qué chido. Qué chido. Órale. Tampoco es mi hija ella, sí. Ah, no, la otra sí, la otra sí. A ver, les voy a decir una cosa. Lo que pasa es que en aniversario del Pur de Patos en el Pepsi Center, ella se subió porque te habían llevado para festejar tus 15 años al Pur de Patos de aniversario. Y entonces lo que hicimos, como se nos hizo muy conmovedor que ese fuera a su fiesta de 15 años. La embarazada. La embarazada. No, pendejo. Decidimos hacerle un vals y entonces todo el Pur de Patos bailó su vals con ella. Incluso subieron tus familiares, ¿no? Sí, lo subieron también. Al padrastro también. ¿No te acuerdas del grito? El padrastro. El padrastro. Era un güey que era el padrastro. ¿Sigue siendo todavía el padrastro o ya no? ¿Y el otro? Sí. Y la que te prestó el patio. Sí. Y ahorita voy pasando por allá y me grita, tío Robert, te esperé en mis 15 años y me sacó un pedo, güey. Yo dije, a la verga. Ya volvió a pasar, güey. Dice, ya me está partiendo la madre mi pasado. No, pero ya después me dijo, no, yo soy. Oye, ¿te gustaría usar lentes? ¿Qué? ¿Te gustaría usar lentes? Debería, pero no, así estoy bien. ¿Por qué deberías? Me habían dicho que tenía algo de astigmatismo o algo así, pero me dio floje de usarlos y ya no los usé. Ah, ok. ¿Quieres terminar así como ellas? A ver, repíteme tu nombre. Karina. Karin, sí, sí me está, está en la cuarta fila. Este, ahorita como que me distraje. Dime una cosa, Karina, ¿qué graduación traes? Bastante en el izquierdo porque soy miope. Tengo miopía y astigmatismo. Ahí está, entonces no la tengo chiquita, nomás no la ves. No, güey, se te esconde. O sea, vale. No es nada, güey. Es Valeria, ¿no? No, no. Karina. Karina, Karina, Karina. ¿Por qué la violencia contra el cojito? Pues porque es la verdad, o sea. Seamos realistas. O sea, tú subes acá, te decimos cosas bonitas, que me está en la cuarta fila y todo. Ay, pinche pito chico. Es que soy realista, soy realista. O sea, lo estoy viendo. Sí, pero está bien. O sea, así me mantengo fiel. Es como, no, 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 pinche pito chico. Aquí nomás. Así me mantengo fiel. Aunque quisiera, dices. Sí, no, no, no. Somos tú y yo contra Adriana. Chepitito. Así te lo tapas. Así me lo tapas. Ya no me vean el pene. No me veas, en serio. A ver, ¿tú cómo te llamas? Karen. Karen y Karina, ¿qué ha quedado? ¿Y qué graduación traes? No recuerdo, pero como punto cinco y dos en otro. No, al revés. Ajá, punto cinco y acá dos. Porque me... Sí, en uno. También. Sí, en uno veo menos. En uno ves menos. ¿Pero por qué será? Porque en pandemia me quedaba, o sea, para trabajar, dejaba al lado de mi cama, entonces me quedaba dormida y se quedaba, yo me dedico a los sistemas, entonces se quedaban los sistemas ahí probando y, o sea, me acostaba y se me cerraba un ojo y el otro no, entonces este se forzaba más al otro. Se te cerraba un ojo y el otro no, eso es... O sea, se me cerraba porque me acostaba y ya. Estaba haciendo porno. No, probablemente. Es perrilla, a ver, cabrón. Sí, sí, soy. No vamos a juzgar a nadie. Y tú, tu nombre y tu graduación de lentes. Brenda y tengo cinco en cada ojo. ¿Cinco? Cinco. Madres, y qué... A ver, te reto una cosa. Pues, ¿cuántas para tener un cojito y camina hasta acá a ver si llegas? Sí, sí, podrías llegar hasta acá. ¿Sí ves? ¿Qué es? No. ¡Ah, qué pitote, güey! ¡Ah, qué vergón! Sí, alcanza a ver mi mano. ¡Es su bastón! O sea, ¿no ves de cerca o de lejos? Ah, era el bastón, sí, cierto. Ah, no, era el bastón. ¿Las dos no ves ni de cerca ni de lejos? Este, llega a un punto en el que ya se ve borroso. ¿A lo lejos? En ambas. O sea, si lo tengo cerca, también depende como, también la luz, depende en varios factores. ¿Y lo ves? Sí, no lo veo. O sea, está como... Borroso. Se me cansa la vista demasiado. O sea, ¿tú piensas que ahorita el cojo te está poniendo un micrófono? ¿No? Listo. ¿Y cuántos años tienes tú? 27. Ok. ¿Y desde cuándo, ya no ves tan chido, cuántos sistemas programaste o qué? Ella no es de sistemas, ella no ha dicho que... Pues, yo empecé a usar lentes desde la secundaria y pues no era como tan constante y posteriormente pues fue en aumento y comencé con lentes de contacto, no, mis ojos no se adaptaron y pues fue el astigmatismo y la miopía en aumento, entonces pues ya... ¡Ya me aburrió! Sorry, no sabía que iba a subir. Perdón, güey, estábamos contando un problema. Perdón, güey, seguimos pesándonos con los gordos. Sí, güey. Si quieres ahorita que pasen, güey, es que tienen padrastro. Tú entonces... Sí, güey, es que no acabaron la secundaria. Sí, güey, es que no acabaron la secundaria, mira, ya te la tiré también. Y entonces tú ya usa lentes porque puedes acabar como ella. Es que sí lo sucede un tiempo, pero no sé, después de un cierto tiempo como que veía borrosos con los propios lentes y dije, pues, creo que ya no, no sé. Ya me curé como Spider-Man. Oigan, siendo chicas ya mayores y teniendo aquí una niña de 15 años, ¿qué consejo le darían? O sea, más allá de, ay, no dejes la escuela o algo así. Sí, sí. Contrata un bueno de audio, ¿no? Sí, sí. Es el uno. A ver, o sea, ¿qué consejo le darían aquí a la morra? Pues yo digo que le entres a todo. Que le entres a todo, es tu consejo, Karina. ¿De todo, de qué? Mientras tenga lentes o no tenga lentes, no hay problema. Que le entres a todo, todo. Está en el CCH, es complicado. En CCH, ahí hay de todo, ahí hay de todo. Sí, a ver. Ahí es donde vas a aprender. ¿Estás yendo ya al CCH? Sí, estás en CCH. CCH no, Calpan. Ah. No soy de CCH, no Calpan. Y si hay de todo. Ok, Karen, ¿qué consejo le darías a esa morrilla? Pues igual, que se divierta porque la vida cada vez es más aburrida cuando vas creciendo, entonces a tu edad puedes hacer de esto. ¿Con lentes o sin lentes? Y mejor que no te pongas lentes cuando vayas a bailar, así si ves a un fail y dices, no traía lentes. Sí. Ahí está. ¿Y tú qué consejo le das? Pues que haga lo que quiera hacer siempre que se cuide y sea feliz. ¿Que se cuide? ¿Estás hablando de sexo? No, de cualquier cosa que quiera hacer en su vida, que haga lo que realmente quiera hacer, porque lo quiera hacer ella, no, porque los demás le digan. Ok. Una última pregunta, ¿tú tuviste fiesta de 15 años? No. ¿Por? No quise. ¿Por qué? ¿Eres lesbiana? No. Entonces, ¿por qué no quisiste? Pues no, era algo como que me interesaba en ese momento y pues no hubo... ¿Ahorita quisieras? Y ahorita te encanta. No, estoy bien como estoy, sin tener fiesta de 15 años. Sí, tío Robert. ¿Tuviste viaje, si no, di la verdad? No, tampoco. Actualmente, de hecho, pues me fui a vivir a Oaxaca, a Mazunte, y pues fue como lo que yo decidí hacer después de tiempo. O sea, ¿desde cuándo te fuiste a Mazunte? En junio, cumplo dos años. ¿Y qué tiene que ver eso con tus 15 años? No, o sea, puedes hacer lo que quieres hacer siempre que decías hacerlo. No tuve fiesta de 15 años y por eso pues me fui a Mazunte. Claro. Es mi decisión. Ok, Karen, ¿tuviste fiesta de 15 años? Sí. A ver, pasa el micrófono. Sí, sí tuve, aunque no quería. ¿No querías? ¿Por qué no querías? Porque quería irme de viaje o un coche y mi papá me dijo que eso no se ganaba con la edad y que era fiesta o nada. A mi familia y a mi papá les gusta el tirirí. Y somos muy fiesteros, entonces un mes antes ya me decidí y me hicieron mi fiesta de 15 años. Y creo que fue uno de los días más felices de mi vida. ¡Ah, qué chido! ¿Pero por qué? ¿Porque te presentaron en sociedad? No, pero me dieron muchos regalos. Ya está lista para coger. Bailamos mucho. ¿Eso es la fiesta para eso? Eso es la fiesta de 15 años. No, pues viaje a Camila, Camila viaje. No, tengo mi historia oscura porque yo iba en prepa, entonces vino un niño que me gustaba mucho. Y entonces ya al final de la fiesta, o sea, donde ya todos mis tíos estaban pedísimos, el mariachi ya tenía tres horas ahí cantando, me dice como de, oye, ya me voy. Entonces salimos, o sea, salí a despedirlo, que les juro que, o sea, fue como así un piquito nada más. No mames, no te creo nada. De verdad. Me lo comiste. No, cero. Entonces un tío vio eso, entonces, porque mi papá tiene muchos hermanos, un tío ve y viene y le dice a mi papá, oye, tu hija se está besando con alguien allá afuera, cosa que no fue verdad. Entonces sale mi papá así enojadísimo y lo corrió. Y ya no fuimos novios. ¡Oh! ¡Oh, qué feo! Sí, era un señor de 57. No, era de la prepa. Era el tío Robert, era el tío Robert. No, me corrieron bien culero, güey. A ver, Karina, ¿tú tuviste fiesta de 15 años? No, no tuve 15 años. ¿Por? Porque igual quería viaje o dinero y mi papá me dio 15 mil pesos, un mil pesos por cada año. Está de la verga, pues un sueldo culerísimo, ¿no? Bueno, pero a los 15 años. Son 80 al mes. No mames, ¿y tú querías 15 años? No. ¿No? ¿Por? No, igual quería un viaje o algo así, diferente. Pero, ¿qué pedo con la ilusión del último juguete? Pues es que quería encontrar un juguete de carne y hueso. ¡Ay, Karina! A los 15 años ya. Aléjate de la niña, no tantito, por favor. Pobre niña, la estás aconsejando re mal. Bueno, pero vamos a jugar besos o no. No, no es cierto. Bueno, pero vas, ¿dónde está ese pinche beso? Bueno, el teléfono dañado, ¿qué pedo? Ay, no, ya a mí me tocó la niña. Ay, a ti te gustan. ¿Cuántas funas? No, 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 ya, 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 ya. ¿Cuántas funas? ¿Cuántas funas? Le doy un beso al sudado, si quieres, güey. No, yo ya no, ya no. Así le digo a mi pito, dice, este. Yo no puedo, pero ahí está el padrastro, por si gusta. Puede tomar. Eso, el padrastro. Ya estás aventando a tu padrastro a los besos. No, 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 no vamos a besar tranquilas, no, no se trataba de eso, se trataba de hablar de salud visual. Sí, salud visual. De tanto ver, Kevin iba a hacer el estereotipo de que ve novelas y eso, pero no, eso es como del siglo pasado, ¿no? ¿Tú ves novelas? No. ¿Tú? No. ¿Tú? Sí, no, no es por eso. ¿Tú? ¿Por qué no le pones a la niña? Es menos. Me queda bien lejos. Las que ve mi mamá nada más. ¿Cuál ve tu mamá? Turca. Turca, sí. ¿En serio novelas turcas? Es que la gente ya ve, te novela turca. Sí, güey. ¿Quién sabe qué se deba? Pero bueno, algo que quieran decirle a los gorditos, si hubieran rifado con Majo ustedes. ¿Con Majo no te rifabas? Es muy guapa, justo le estaba diciendo a mi cuñada que Majo es muy guapa. ¿A tu cuñada? ¿Qué es la de ahí? ¿Tú vienes con novio? No. ¿Tienes novio? No. ¿Por qué? Terminamos. ¿Hace cuánto? Ya tiene tiempo. Se ve que todavía duele el tema, ¿verdad? Puede ser. No, no, no. ¿Sí? Ya no se ven, dice, ya no se ven. O sea, terminaron hace mucho, pero nunca falta, ¿no? ¿Cómo? ¿Nunca falta con quién? Un suplente. Eh, no, o sea, tengo amigos. Sí, o sea, ¿desde hace cuánto no tienes relaciones? ¡Oh, tío Robert! ¡Oh, chinga! Pues quiero preguntar. Consíguete un free, está de moda por ahí en la cortofila. Ya tiene telaraña, yo creo. Karina, a ver. A ver, ¿tú cuánto fue la última vez que cogiste? Hace nada, como un mes. ¡Ah! ¡No mames, no mames! ¡No, no mientes, también tú! ¡No mientes, no mientes! ¿Qué vienes a preso? ¡Ve hace un mes! ¡Es que no tengo novio! Pues por eso llevas más. Es más fácil. Es más fácil coger sin novio. No, pero es que no es cualquiera. El Barney. El Barney se rifa, dice. ¿Cuántos años tienes tú, Karina? 31. 31, ok. ¿Y tú? ¿Cómo estás? No te voy a preguntar eso, no. Sí, no. ¿Por qué no? Pregúntale tú y yo le pongo el micro. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste relaciones sexuales? La semana pasada con mi, bueno, con mi pareja. Yo creo. Porque, pues, actualmente, pues, él está allá y yo vine a la Ciudad de México, entonces. O sea, ¿vives con alguien allá? Sí. Son novios nomás, no se han casado ni nada. No, solo estamos, bueno, somos pareja. Están juntados. Pero sí son novios. ¿Y él es de Oaxaca o de dónde? No, él es de Cuauhtla. De hecho, decidimos irnos juntos hace dos años. ¿Y allá qué es? ¿Surfista? ¿Vende pulseritas o qué chingados hacen? ¿Hacen mazunte? Eh, no, es psicoterapeuta. Ah, es psicoterapeuta. Órale. Se droga. Viajes de ayahuasca. Sí, sí. Y bueno, a ti ya no te preguntamos ni nada. A ti no te preguntamos nada. Sí. Bueno, pues, qué bien, Karina, pues, chingale un mes a tu edad. ¿Es mucho tiempo? Sí. ¿Ya tienes hijos? ¿Ya tienes hijos? El tiempo corre, mamita. Aunque sea un pito chico, pero ponle huevos. Y con eso nos vamos. No, perdón, perdón, estamos a mal, estamos a mal, estamos a mal. Estamos a mal. Un aplauso para nuestros panelistas, las de los lentes. Y una niña que está aprendiendo a vivir. Nos vamos y regresamos con la logia Pururú Paraná. Cuando yo diga Pururú dirán Paraná, Pururú, 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 Pururú. Vamos a recibir a la mesa de esta logia. Reciban con un fuerte aplauso, directamente de un pequeño pueblo de San Luis Potosí. Él es el cojito feliz. ¡Pururú! 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 ¿Te están viendo el pito? Banda, el día de hoy no vino el Chaparro Salazar. Así que escuchen ALB si quieren saber más noticias. Mientras tanto, tenemos a Nicho Peñavera. Y vamos a recibir, como se debe, al tío Robert. ¡Sí! ¡Ah, por favor! ¡Ah, por favor! ¡Ah, por favor! Y como se darán cuenta, pues bueno, sí vino la maestra. ¡Reciban a Alexa Stuart! Nuestro primer comediante de la Ciudad de México. Omar, que teatro, por favor, que empiezan los aplausos. Venga, 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 venga. ¡Vamos a recibir a Omar Vázquez! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Veo al señor sacado de pedo de... ¡Pero te ves bien chamaco! Sí, ya me estoy dando cuenta que estoy creciendo porque... Pues mi gusto por la bebida ha cambiado un chingo. Sí, me empezó a gustar el agua mineral. Sí, hasta Tehuacán le digo. Y ¿saben qué? Empecé a beber café sin azúcar. Porque... Sí, otra cosa que no te dicen de crecer... Es que te vuelves intolerante a la lactosa. Sí, tomo tantita leche y mi estómago le empieza a hacer... Y les digo cómo suena mi ano después porque... Sí, me aterra ser un señor. No sé, como por ejemplo, ser uno de estos señores que se quita la playera para todo. Si los ubican, van a cambiar una llanta, se quitan la pinche playera. Se van a agarrar a vergasos, se quitan la playera. ¿Por qué no se quitan la playera para entrar en una alberca? La verdad es que sí, sí me da miedo los... Sí, convertirme en un señor. Porque también están estos señores que hacen ruidos para todo. ¿Sí los ubican? Sí, ¿no? Está nefasto que se les cae algo y avisan con anticipación que lo van a recoger. Y empiezan a hacerle... ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Ah! Y no sé cuándo lo recogen, si les da gasolina, decir... Y ahí van de reversa... ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! Hasta pareciera que están cogiendo, ¿no? Es más, yo creo que los señores hacen ruidos culeros cuando están cogiendo, ¿no? Se los ubican como... Ruidos raros, ya saben. Te amo. ¿Qué iPhone querías que te comprara? No, la verdad es que sí, sí me preocupa. Porque, oigan, yo estoy tratando de mejorar como persona, de tener un estatus social, ¿saben? Porque soy demasiado fresa para los barrios, demasiado barrio para los fresas. Y sí tengo una moto, pero es robada, digo, de itálica. Sí, cuando llego con mis amigos de barrio, me dicen como... ¡No mames, ese güey trae moto! Pero cuando llego con mis amigos fresas, es como... ¡No mames, güey, ya llegó el Uber Eats! Y sí me emputa, sí me emputa un chingo, porque yo trabajo para Didi. No, la verdad es que sí, sí me aterra. Porque, por ejemplo, no sé, soy muy malo ligando, muy malo ligando. Entonces, el otro día estaba con una chica y me dice, ¡Oye, Omar, ¿te gusto? ¡No! Solamente cuando salimos, te vengo a recoger a tu casa, te traigo a tu casa, te pago el antro, te paso la tarea, le enseño matemáticas a tu hermanito, saco a pasear a tus perritos, ¿solamente porque tu mamá besa muy rico? ¡No! Todos sabemos que el que besa rico en esa casa es su papá. No, imagínense, cuando a mí me toque darle besos a mi nuero, digo... Pues sí, no sé, me aterra tener hijos porque los niños le llevan la contraria a sus papás, ¿no? Sí, no importa que trate de ser un papá cool y le pregunte, ¡Oye, hijo, ¿cómo te fue anoche? ¿Perreaste durísimo? Papá, perrear está mal y es denigrante. ¿Qué pedo con un hijo tan aburrido? Pero bueno, ya cuando te vas a tomar los cosacos que tengo ahí en el refri, se van a echar a perder. Papá, tomar siendo menor de edad es malo y perjudica la salud. ¿Qué pedo? ¿Qué hablo con él? Ya sé. ¿Cuántas novias tienes, mijo? ¿Cómo va tu relación poliamorosa? Papá, el poliamor está mal y lo único que es bien es la monogamia. A ver, a ver, a ver, de tus tres mamás no vas a estar hablando. No, y la verdad es que me siento muy raro porque estoy viviendo experiencias como, pues quiero disfrutar lo último que me queda de ser chavo, ¿no? Entonces voy a antros. Pero como no me alcanza, voy a antros culeros. Sí, ¿sabes que un antro está culero? Porque el que cuida la puerta es un chaca. Sí, 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 ya los ubicas, ¿no? Con su cangurera cruzada, un radio en una mano y una navaja en la otra. Y aún se atreve a decirte, tenemos que revisar, flaco. Güey, revísenlo a él, ¿me puede chingar mi cartera? No, y ¿sabes que un antro está culero? Porque cuando entras al baño te encuentras personas raras. Entré al baño y se me apareció un güey y me empezó a preguntar, ¿cuánta coca, cuánta coca, cuánta coca? Güey, ¿qué le contestas? No sé. Y ese güey seguía, ¿cuánta coca, cuánta coca, cuánta coca? No sé, no sé. Con el bacardín nos dieron seis. No, pues, yo sigo. ¿Cómo van con sus propósitos de año nuevo? Acá, amigo, que dicen, definitivamente no eres un señor. Sí, sí, ya soy señor. Perdón. ¿Cómo vas con tus propósitos de año nuevo? Sí, muy bien. Yo pésimo. Se nota, ¿no? Sí, iniciando el año quería ser vegano. Porque se me hace bastante feo comer algo que en algún momento tuvo vida. Pero se me hace más feo pagar 70 pesos por un litro de leche de soya. Sí, y pues la verdad es que ser vegano es caro. Sí, llegan los veganos y te dicen, no, es barato. Si vas al mercado, bro, no tengo tiempo para ir al mercado. Por eso como tacos afuera del metro, ¿no? Si tuviera tiempo, sería el mejor vegano del mundo. Plantaría mis vegetales, los vería crecer y hasta chance y ordeño a la soya. Gracias. Fuerte el aplauso para Omar Vázquez Banda. Siguiente, siguiente, Omar. Tranquilo, tranquilo. ¿Cuántos años tienes, Omar? Sé que eres un señor, pero... Ah, no, 23. ¿23? Aguas con el tío. Aguas con... Aguas con el tío. Me va a preguntar que qué iPhone quiero, ¿no? No da iPhones. Oye, Omar, ¿de qué colonia eres? Magdalena Contreras. Magdalena Contreras, muy bien. Supongo que acabas de salir de la universidad. Aún no me titulo, pero sí. Ok, ¿qué estudiaste? Contabilidad. Ya. Por eso lo de hueva, ¿no? Contabilidad. ¿Dónde estudiaste? En la Unitec. Nadie, güey. Nadie. Ni uno. ¿Qué Unitec? En línea. Sí, trabajaba y estudiaba en línea. Me lleva a la tierra, güey. ¿Te consideras pito chico? Medianón. Medianón. Sí, Team Sangre. Pues alguien que también dice lo mismo, te va a rostear. Fuerte el aplauso para el Cojo Feliz. No se agarra esto, güey. ¡Pito chico! ¡Pito chico! Esta es tu pinche culpa, Karina, eh. Te odio a la verga. Nadie lo había notado. Bueno, ¿sabes que un show está culero cuando el de Intendencia pasa a leer los chistes? ¡Chinguen a su puta madre! Majo también es intolerante a la leche. ¡Chinguen a su puta madre! Para ese personaje de Icarly, si se hubiera grabado en San Mateo Atenco. Hasta ahorita entendí que si la migra agarra a Majo, sería la presa del palote. Salió chistosillo el primo hermano del cojo que despachaba las papas en Cianey. Eres tan chino, enano y pendejo que parece que sí vino el chaparro. Estás más culero que besar a un gordo sudado. Tú tienes la rutina chiquita. ¿Cuántos pendejos de camisa hawaiana se van a subir hoy? Estás más culero que ver a tu esposa tirándole la onda a una morra. Si Omar está aquí, ¿quién está defendiendo al temacho? Insisto, ¿cuántos pendejos de camisa hawaiana? Este güey está bien feliz porque se cayó el sistema de Coppel. No sabía que las mueblerías hermanos Vázquez vendían troncos completos. Sí, 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 pero ya prepárate un esquimo pinche fito. ¿Desde cuándo usa mangas el noruego de la familia del barrio? ¿Dónde está el ejército ecuatoriano cuando se le necesita? Tú no podrías ser vegano porque tragaste verga en el escenario. Me hubieran dicho que iba a haber colágeno para no tomarme la pastilla atentamente, Nicho. Y dejaste a las mujeres como el lago de Páscuaro. Bien secas, un aplauso por favor para el chino puto. Ah, no, ¿cómo te llamas? Vámonos, el siguiente comediante. ¿Están listos Marqueteatro? Sí. Que empiece el aplauso, venga, venga, venga. Para recibir a Yael Platas. Muchas gracias. Gracias, gracias. Como ya les dijeron, yo soy Yael Platas. Yo quiero contarles hoy que soy Godín. Y quería preguntarles, que no sé si ustedes ya se habían dado cuenta, que no importa lo que querías ser de niño, no importa la carrera que estudiaste, no importa la universidad en la que estudiaste, en algún punto de tu vida, ¿vas a acabar atrás de un puto Excel? Y es que pareciera que fuera una ley de la vida, ¿no? Es como terminas la carrera de Derecho y pum, un Excel para llevar los asuntos. Terminas la carrera de Administración y pum, un Excel para llevar los gastos. Terminas la carrera de Psicología y pum, un Excel para llevar tus viajes como socio Uber, ¿no güey? Gracias. Y es que la verdad es que cuando tú empiezas a buscar tu primer trabajo, Godín, que estás entre los 20 y los 25, ahí vas con toda la actitud, con todas las ganas de hacerlo increíble, y como que la vida dice, ¡ye,ye,ye, espérate ahí! Como que este cabrón anda muy contentito. Vamos a ponerle unos dos compañeros de trabajo bien pendejos. Y de lo que haga pendejo uno y pendejo dos, me lo van a cagar a él. Y entonces tú llegas muy contento a tu trabajo y te encuentras en su lugar sentado a pendejo uno, en su lugar a pendejo dos, ¡y un viejito, güey! Un puto viejito ahí, güey. O sea, no sé si ya se habían dado cuenta, pero en todos los trabajos siempre hay un viejito, güey. Yo personalmente tenía la teoría, al día de hoy estoy seguro, que existe una empresa que se dedica a rentar viejitos para las demás empresas. Y esto con la finalidad de que tú como trabajador joven lo veas y recapacites para chingarle más duro, ¿no? O sea, como de... ¡Vérgado, Neulalio! ¡No mames! ¡Usted está muy cabrón, güey! O sea, ¿sí le tengo que meter a la FORE? Esto no es broma, cabrón. O sea... Gracias. Porque yo no quiero tener 65 años y estar valiendo verga en un call center sin saber si le puse mute a la diadema o ya la descompuse, ¿no? O sea, no quiero no poder diferenciar si ya chingué la computadora o nada más desconecté la pantalla, cabrón. No quiero llegar a eso. Y es que sí es algo bien estresante, ¿no? Porque es como vivir una segunda adolescencia, güey. Otra vez todos te cagan. Otra vez todo te da hueva. Otra vez te dan ganas de quererte morir, pero ahora sí tienes razones para quererte morir, güey. Y entonces ya no... Llegas a la oficina y te vuelves huraño como el Grinch, güey. O sea, ya no andas buscando quién te la hizo sino quién te la pague desde las 7 de la mañana, cabrón. Es como que llegas y desde el saludo te saludan desde la entrada. Buenos días. Buenos días, Martita. Che, vieja chismosa, güey. Buenos días, buenos días, don Eulalio. Puto viejo huevón, güey. Y así te vas parejo con todos, güey. Gracias. La verdad es que sí son situaciones bastante estresantes. El otro día a mí me pasó algo que me voló la cabeza, güey. Era viernes de quincena, 6 de la tarde. Aparte era puente, ¿no? Yo ya había agarrado como buen godín mi chamarra, mi lonchera, güey. Ya había desconectado mi cargador. Y justo cuando me doy la vuelta suena la puta computadora, güey. Aviento mis cosas al piso, güey. Hago berrinche, me lleva a la verga. Ahora, ¿qué quieren? Porque la cereza de este pastel de ser godín es un jefe negrero y pendejo. ¿No? Y entonces, a ver, ¿ahora qué quiere este pendejo? Y en verdad estoy muy emputado, güey, pero le tengo que contestar con palabras muy rimbombantes porque antes que nada yo soy un profesional, cabrón. Y ahí me tienes. Estimado licenciado, muy buena tarde. Envío a usted la corrección que solicitó, toda vez que... Cuando realmente lo que le quiero escribir es, mire, hijo de tu puta madre, yo salí hace 20 minutos y sigo aquí gracias a tus mamadas, pendejo. Perdónenme que me emputé, pero es que sí me encabrona mucho, güey. Tiene 20 minutos que el pendejo de don Eulalio dijo vámonos que aquí espantan y yo sigo aquí como tu pendejo, no mames. Gracias. Ya había agarrado otra vez mis cosas, mi dignidad también del puto piso. Ya me iba y vuelve a sonar otra vez la pendeja computadora, ¿ahora qué quiere este pendejo otra vez? Vuelvo a abrir el puto correo y lo primero que dice es no adjuntaste el archivo. Ah, vete a la verga, güey, no mames. Verga, a lo mejor y este señor tiene razón y yo también estoy pendejo, ¿no? Replanteo toda mi existencia, digo, güey, tal vez me mordió pendejo dos y ahora soy pendejo tres. Güey, después de todo esto, bajo la mirada y lo que dice en el cuerpo del correo es por eso requeríamos a alguien con más experiencia. ¡Oh, hijo de tu puta madre! Güey, ¿en serio quieres a alguien con más experiencia? Ve y cógete a don Eulalio, pendejo, tiene un vergo de experiencias de señor, cabrón. Muchas gracias, yo soy Yael Platas. ¡Fuerte el aplauso para Yael Plata! ¡Eulalio! 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 Sí, se dejó venir toda la oficina, padre, ¿eh? ¿En qué chambeas? Soy abogado. ¿Abogado? Sí. Ah, cabrón, muy bien, muy bien. Es que de comediante no sale, mano. Oye, ¿abogado en qué? Pues la verdad es que lo llevé más por lo civil. Pero por el trabajo, como toda mi familia ha trabajado en aseguradoras, entonces se ve ahí más como lo penal y pues ahí andamos. ¡Ay, la verga! Oye, ¿por qué todas las aseguradoras nunca te quieren pagar ni un perro peso, güey? Ah, es que lo que pasa es que muchas veces la gente le piensa que yo compro algo, le compro el seguro y ya tienes que pagar todo y nadie lee las condiciones generales. ¿Y cuáles son las condiciones? ¿No vamos a pagar ni madres, nada más quiero tu dinero? No, por ejemplo, ahí viene, o sea, no sé, usted pendejo, no maneje borracho, si no, no le pago. Eso sí, eso sí, 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 sí. ¿Imbursas y paga aunque vengas borracho? ¿Neta? ¿O no todas, no? O sea, ¿para ti cuál es la más chida? Pues es que hay unas que te cubren unas cosas y otras no. Entonces ahí de repente influye diferente lo que pagues, solo así que lo que pagues es lo que te cubren. Pues se me hace que te falta a ti que te eduquen, ya él. Así que, que venga la maestra Alexa Stuart. ¿Cuántos que la tienen chiquita se van a subir hoy? ¿Cerraste bien? A diferencia de tu saco. Gente que presente el proyecto del jefe porque es bien lambiscón, abro hilo. Free tu puta madre atentamente la morra de la cuarta fila. Ay, si se engordó feo el cantante de Río Roma. Si se ve bien madreado Mike Salazar. Suena tu computadora, es que se te olvidó adjuntar los chistes. Tu rutina fue una basura y hasta el cojo la iba a recoger. Intendencia, intendencia, intendencia. que le dicen la escoba que porque con un palo anda el siena. Pareces tiktoker que da consejos para que te suelte la policía. Sí, sí se ve que eres abogado y que siempre vas al buffet. No sabía que el de la trompeta del grupo firme también así estando. Ese saco te queda más apretado que la señal de la cruz. Así se ve un picacostillas tres mil en la CFE. Ya, por favor, hagan más grandes las tallas del H&M. gente que dice irala, despídete bien. Abro hilo. Qué bueno que grabé tu rutina para dormir a mi hijo. Chingas a tu reputísima madre atentamente de la talla mediana. Tú necesitas un seguro, pero para que te cierre el saco de la plaza. Último comediante. Este carnal comediante es su segunda vuelta valedor. Pero mientras venga Parque Teatro vamos a recibir con un fuerte aplauso a mi carnal Adro. ¡Jos de perra ya! Salido de aquí le voy a dar una segunda vuelta pero a tu mamá perro, ¿cómo ves? Buenas noches Marqueteatro ¿cómo están? Me presento no soy majo no soy big majo me llamo Adro soy Adro Pérez tengo 34 años y yo sí soy un señor no como el pinche morro que pasó al principio que no mame que a los 23 ya cree que se lo está llevando la verga espérate güey espérate perro güey a mí me mamaba ir a los festivales de música güey ya sabes CDC vive latino al Flowfest no porque no soy naco no la neta gordo pero decente perros pero al último festival que fui al Chile ya no me la pasé tan chido güey bien verga compré boleto para los tres días güey pa' qué dos mil baros el boleto y no hay donde sentarse mamón o sea estás ahí en el pinche perro sol güey mejor me hubiera alzócalo con una bocina la música está bien recio güey no mames no voy a escuchar mi pastilla de las tres güey mi alarma güey y es y es de la presión o sea si importa ese pedo güey pero total güey llegamos llegamos en bola o sea había más gente sí sí vi que había comunidad güey pues claro güey es México todos estamos gordos no mames y llegamos güey y un güey empezó a repartir unas gomitas chiquitas güey en un pinche de bote medio puteado güey y yo era el último de la fila agarré dos no porque gordo y es que güey no me puedes dar algo así nomás porque sí güey dulce salado agridulce relleno perro pollo pato lo que sea me chingo güey menos sandía porque esa sí me cae pesada güey lo que nadie me dijo es que esas putas gomitas eran de THC güey y yo no consumo drogas pura azúcar entramos al festival güey pasé a comprarme un strombo porque ya soy señor güey ya no me entra la chela güey me empanzó no oye esa mamada sí pasa güey sí pasa sí pasa me compré unas papitas como de 100 güey de esas que te mandaron a buró a los 17 güey y ahí estaba güey bien a gusto chingándome mis papas mis strombo y un güey dice vámonos a otro escenario porque ya va una banda que me gusta güey empezamos a caminar güey y me saqué de pedo güey porque la caminata duró como tres años y yo dije pues si yo no camino tanto güey qué está pasando y me estaba chingando mis papás güey y en eso se me cayó una güey pero no tocó el piso güey y nada más estaba dando vueltas a mi alrededor y yo dije no mames que tengo órbita son culeros son culeros son culeros llegamos al siguiente escenario güey y yo estaba viendo todo nublado güey estaba mareado y no me podía ir de ahí güey y dije ah mira como judío en cámara de gas total güey un amigo ya me vio muy pinche pálido güey me dijo ven güey siéntate acá una pared güey resistente la neta la pared hubiera sido tablarroca otra historia sería güey y ahí estaba güey todo frustrado güey llorando cansado güey así como Fofo Márquez ahorita en la cárcel y me estaba llevando la verga güey y de repente si también él se lo está llevando pero yo tengo el culo intacto si hay que su diferencia ¿no? entonces me empecé a ir de lado güey roté sobre mi eje así de lado y empecé a vomitar güey empecé a vomitar en mi vaso porque o sea drogado pero decente ¿no? también y en eso güey volteó al cielo y vi un pinche gato azul güey volando a la verga y yo no mames y lo escucho que grita I believe I can meow y yo dije no mames ¿qué me dieron estos pendejos güey? y eso no fue lo peor banda lo peor es que me convertí en punto de encuentro güey y mi papá mi papá girando así en eso escucho güey que agarra el teléfono y dice sí güey te veo en el gordo de negro a las tres y yo mi pastilla no te pases de verga ahí estaba güey valiendo y se empezó junté más gente que varias bandas güey que fueron y llegaron los de seguridad güey unos enfermeros yo vi como a 15 cabrones güey ya después me dijeron que nada más eran dos y llega uno y le dice al otro joven no puede estacionar aquí su chacalote su cachalote dice pues está malito está malito yo lo veo mal amarrado no más no lo tenemos que llevar de aquí a ver cómo se lo llevan fueron por tres sillas de ruedas güey una para arriba y una para cada pata güey y ahí siento que voy volando a la puta enfermería así nomás yo no sabía pero estaba en la pálida güey les ha dado la pálida a ver si la mano aquí le ha dado una pálida fíjense bien en sus carteras esos son los marihuanos del que vinieron hoy güey y total güey me estaban llevando pinche camino empedrado y en eso güey un pinche tope y pras güey pinche vergaso güey y ahí desperté en mi cama y dije no mames no vuelvo a cenar gancitos fritos güey me llevo a la verga te lo juro que fue la última vez güey es que sí güey ya no puedes cenar igual pesado porque te está llevando la verga güey sueñas puras perras mamadas güey y les decía soy señor güey entonces ya si no es en mi cama no descanso al chile güey les ha pasado güey yo antes me acuerdo güey que en la peda yo me quedaba güey donde cupiera también o sea no mames si se podía desarmar la sala yo ahí me quedaba güey chingón pero ya no güey porque mi colchón sí sí me ayuda a la espalda y esos pedos mamadas güey y Liverpool me dio 34 meses para pagarlo pendejos ellos güey pendejos ellos entonces yo siento que si no duermo un día en mi colchón no descanso güey y estoy perdiéndole valor al pinche colchón güey por ejemplo ahorita que no estoy hay un vagabundo sí güey tengo mi vagabundo de confianza güey ahí lo dejo ya le puse cubre colchón porque ya se meó una vez güey entonces tampoco quiero perder la garantía la verga güey también por ejemplo me acuerdo que mi tiktok antes de la pandemia güey o cuando empezó tiktok yo me la pasaba viendo recetas de comida güey chichonas bailando chichonas cocinando güey pero últimamente güey estoy viendo videos de gente lavando alfombras ¿por qué chingados güey? arriba un podcast y abajo alguien lavando alfombras güey y yo 10 minutos güey me la estoy pasando verguísima güey el otro día vi un video de un güey reaccionando a otro güey lavando una alfombra güey ya ves que tiktok dice ah este pendejo le gusta esto y le vamos a mandar más güey y hablé con una amiga güey le dije oye ¿tú qué ves en tiktok? y me dice últimamente estoy viendo videos de vestido de novia de pedida de mano y de baile de papá con la novia y dije mira no somos tan diferentes porque ella no tiene ni novio ni papá yo no tengo cárcher ni alfombra güey ya ando viendo los putos videos güey muchas gracias Marque Teatro fuerte el aplauso para mi carnal ladros tídate padre si no te sientes tranquilo tranquilo onda su pinche madre sácale un seguro en bursa aquí al sillón güey para que cualquier pedo tú que andes te estás tardando güey no lo cubre no lo cubre sin condiciones güey no no mames qué pedo güey apóyame no mames cómetelo ah no mames ese carnal también está pesado eh compa subieron a la comunidad hace rato güey cuánto pesas tú brother no sé la neta ya sí valió verga no sabes así de no güey no al chile no sí no valió tú sí sabes cuánto pesas güey sí pero que te valga verga la neta yo nomás dije que si tú sabes güey no te dije dime cuánto pesas mamón igual no te iba a decir tampoco sabe tampoco sabe oye güey este qué chingón que hayas regresado padre muchas gracias muchas gracias por la segunda vuelta qué chido cuando has visitado Guadalajara has andado aquí eh ando ya vivo acá güey pero fui hace como seis meses a Guadalajara todo chido por allá oye y también sigues entrenando perros güey Simón sí dile a la gente güey ahí por si quieren entreno perros no me los como nada más los entreno sí sí cómo se llama tú cómo te encuentran la gente eh bueno que en mi Instagram como adroperes ahí si quieren entrenamiento que los mande a chingar a su madre también ahí me pueden escribir cuál es el perro que se entrena más fácil güey ya te lo adiestraron o qué papá ya da besitos dice no ya da besito mi perro y te chingó pendejo estás viendo que te pones te pones al pedo el border collie es la raza más inteligente neta pero por qué o sea cómo supieron que ese güey es el más inteligente pues por estudios que se hicieron por estudios que se hacen sobre y el perro más pendejo el perro cortito el perro cortito el perro cortito ese güey qué pedo güey lo echa de cabeza mi chingó al amigo culo no fue este pendejo yo que son el de los seguros güey esos pendejos pues padrino qué chido tenerte de vuelta muchas gracias y vamos a recibir con un fuerte aplauso al tío Robert seú seú verga hasta acá llegó el tinaco de guadalajara pareces el chofer del camión de la basura donde trabaja el cojo oigan banda qué buena suerte no vamos a marchar nos tocó bola negra así se ve majo después de seis meses de testosterona qué graciosa es la bolsa negra jumbo con nudo esta lesbiana sí me gusta atentamente nicho con esa playera sí cubro chingón mi lavadora qué chido que trajeron al que salía en Kino Fighters parece es talibán que podría tirar una torre sin avión cuántos gordos que se cogería el nicho se van a subir hoy parece como si el protagonista de una novela turca se hubiera comido a todo el elenco hoy tuvimos a cuatro morras cuatro ojos y a cuatro güeyes cuatro nalgas qué bueno que no eres talibán porque si explotas si nos llenas a todos de caca mucho jiji mucho jajaja pero hoy sí se pasaron todos de lanza atentamente el escenario un aplauso para el adro y para todos un aplauso para el escenario que aguantó un chingo hoy gracias adro gracias a toda la mesa de la logia nicho peñavera alexa suar y lalo villar un aplauso fuerte para ellos gracias a todos los que participaron a los que mudaron de la fila allá por allá a Karen Karen Karina ahí está Karina también acá al gordito Barney también al gordito de allá Majo Majo muchísimas gracias a Majo si wey y a todos al Barney que le diste un beso que sabroso si a chinga no había sido ese al que pasó ahorita bueno se parecen un poco ya no sabes de a cuántos les diste beso oigan muchísimas gracias bandita nos mama nos mama pura patos y nos mama que siempre nos acompañen y que siempre atasquen este lugar inviten a la gente de cuenta que se pone bueno y por favor échese un guu y luego un que Dios te bendiga uno, dos, tres muchísimas gracias nos doblan que sigue hasta luego chau 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 chau